Señor Gustavo Huertas, el gerente de la beneficencia ha manifestado que las cámaras de seguridad no funcionan por el monitor. Bueno, yo creo que ya he tomado conocimiento de eso. Cuando yo estuve como presidente de la beneficencia pública de ICA, yo dejé operativa las ocho cámaras que se compraron a un buen precio para poder mantener la seguridad dentro del cementerio general de Saraja. A la vez, eso iba a permitir que cada trabajador podía monitorear en su celular vía internet y a la vez que cada empleado de la beneficencia pública en su computadora iba a poder también tener acceso a poder también verificar, en todo caso visualizar las instalaciones del cementerio general de Saraja y tener mayor seguridad. Eso de ahí tampoco no se ha hecho, no se ha continuado con la seguridad. Y lo que corresponde que no hay monitor, dejamos nosotros una computadora para poder monitorear lo que venía sucediendo dentro del cementerio general de Saraja con proyección a comprar una cámara de mayor zoom o dos cámaras de mayor zoom y poder continuar el proyecto de seguridad. Lo que yo he estado viendo para mí, el que no tenga monitor y que no estén funcionando las cámaras, indica que ha sido un descuido, una incapacidad de parte del gerente, del presidente, de la beneficencia pública porque todas esas maquinarias necesitan mantenimiento permanente. Ahora, yo no puedo estar esperando de que si se me logra algo y voy a recién a tomar acciones, si es que los medios de comunicación se han dado cuenta. Yo creo que uno asume su responsabilidad como gerente y como presidente para poder proyectar qué es lo que va a suceder en una institución y qué es lo que está pasando para poder hacer los correctivos y sobre todo el mantenimiento de esos equipos. Lo que demuestra para mí, lo que nuevamente vuelvo a repetir, que el señor Narciso Vaca para mí es un sinvergüenza y una persona incapaz. Igual también es el presidente de la beneficencia pública, el señor William Vázquez Ruiz, que ni lo conocen en el cementerio general de Saraja y más para en otras situaciones que no corresponden a un funcionario de una institución que tiene que ver con las personas vulnerables. Y si no tiene mantenimiento, ha sido una incapacidad y una dejadez de quienes están dirigiendo la institución benéfica. Imagínate que ni siquiera han comprado la carroza que dejé presupuestado para la compra de la carroza, ni han implementado el velatorio que ya estaba para implementar, no han implementado ni siquiera el crematorio que ya se iba a realizar un convenio con una institución privada a efecto de instalar un crematorio acá, no se ha gestionado para colocar las piletas con el INPE que iban ellos a construirla. No se han implementado los juegos, que los juegos están abandonados, tirados en la canchita de Fulbito. No se ha implementado la descentralización del CEO peruano japonés. Y varios proyectos que se dejaron pendientes, no para Gustavo Huerta, sino para fortalecer la institución benéfica que es la Sociedad de Beneficencia Pública de ICA y eso iba a generar mayor prestigio a la institución, iba a generar mayor ingresos a la institución. Con esos ingresos íbamos a seguir apoyando a personas vulnerables y iba a generar trabajo. Ni en eso siquiera se han preocupado y lo que siempre vengo diciendo, no hay un amor a fortalecer ni un interés a fortalecer una institución del Estado. Y eso es facultad.